Yo pienso que soy una mujer porque tienes muchas responsabilidades, responsabilidades de llegar a pintar un show, de traer tu ropa, de salir, de traer tus canciones, tienes muchas responsabilidades y eso te hace madurar y no creo que seamos unos chavos que no hemos vivido en nuestra infancia, porque yo la verdad si en mi infancia estuve en la escuela feliz, jugando, travesuras, todo, y no puedo estar en un grupo ni puedo estar en la fama, vas a dejar tu infancia y vas a crecer muy rápido. Y vas a empezar a dejar cosas que no van a entrar.